Y hoy en Pro Banadería tenemos el placer de recibir a la doctora Minerva Benítez. Ella es coordinadora de la mesa porcina del Vice Ministerio de Ganadería, por supuesto, de nuestro país. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a Pro Banadería. Un gusto realmente tenerte el día de hoy aquí. Muchísimas gracias, Catiuca. Muy bien. Como siempre, un gusto estar en el programa. Bueno, doctora, el sector porcino sin duda es un sector que ha crecido a pasos agigantados en nuestro país y creo que eso se ve reflejado en todos sentidos. Si bien hemos venido de situaciones de repente un poco difíciles para la producción en cuanto a factores que han estado impactando dentro de ella, tenemos que celebrar también las acciones que se han hecho en cuanto a trabajo de conquista de mercados. Tenemos que hablar también de la conquista de Taiwán y el primer envío que ya se ha dado hace unos días nada más. ¿Cuál es el trabajo también que han estado ustedes acompañando desde el Vice Ministerio de Ganadería con todo esto? Nosotros estamos dentro de la mesa de competitividad de la cadena porcina, gerenciando y articulando acciones públicas privadas para poder desarrollar todo el sector ganadero y poder apoyar a cada uno de los productores. y de la mejor forma posible tener los logros que estás diciendo, ¿verdad? Tener el logro de enviar carne y como dijiste también hemos pasado por un periodo bastante difícil en la época de la pandemia, al menos porque bajó nuestra, vamos a decir, la venta en sí, la exportación, pero sin embargo se mantuvo la producción y el sector siguió creciendo. Hoy en día estamos ganando nuevos mercados y con muchas ansias de seguir abriendo más mercados para el sector porcino y que podamos seguir generando divisas para el país, que podamos seguir ingresando todo lo que podamos dentro del país y al mismo tiempo poder cubrir toda la demanda que existe a nivel del consumidor nacional. O sea, dar la mejor calidad e inocuidad en la carne porcina, tanto para el consumidor nacional como para el que es extranjero o para la exportación. Doctora, también tenemos que destacar dos hechos que realmente han marcado como un antes y un después dentro de todo lo que es este gran trabajo que han hecho. Estamos hablando del SIGOR porcino, también el proyecto de Procadenas, que ha tenido realmente muchísimo éxito y con el cual se sigue trabajando y se sigue avanzando. Sí, hemos tenido durante casi ya 10 años el apoyo de la Unión Europea con diferentes proyectos y el último proyecto que hemos estado teniendo es el de Procadenas, que nos deja realmente instalado el SIGOR porcino, que es un sistema de trazabilidad, un sistema que podemos nosotros decir cuántos animales entran a faena, de dónde están saliendo. Podemos tener ya todo lo que es la información precisa que garantiza nuestro movimiento a nivel de granja y a nivel de frigorífico. Entonces, para nosotros es un logro muy importante, es una ayuda que costó bastante, vamos a decir que hoy es realidad, que hoy es realidad y ya está siendo implementado en cada uno de los frigoríficos, en cada una de las granjas de alta producción que van al sistema industrial. Entonces, estamos en una primera etapa que es justamente para las granjas industriales. Posterior a eso, se hará una segunda etapa que van a ingresar ya todas las granjas a nivel, vamos a decir, a nivel país. Y una vez que podamos hacer eso, entonces tendremos nuestro stop general y podemos decir y garantizar a cuántos consumidores hay a nivel nacional, cómo a nivel internacional, cuál es nuestro ato, cómo lo estamos teniendo y qué estamos realizando en granja. Entonces, para nosotros es el logro más importante que nos deja Procadenas, además de otros, vamos a decir, el estudio que se hizo de la preferencia del consumidor nacional, donde nos arroja realmente que estamos con mucha, vamos a decir, con mucha brecha todavía que llenar, que podemos todavía brindar muchos productos que los consumidores no conocen y también tenemos que trabajar en sacar los tabúes que tiene el paraguayo en cuanto a lo que es la carne porcina. Entonces, ese fue un estudio muy interesante y bajo ese estudio nos sirvió como base para desarrollar el plan de comunicación de la cadena porcina. Vas a ver hoy en las redes sociales, en todos lados, cada uno de los productores, cada uno de los actores de la cadena están implementando ya el plan de comunicación. Están usando chefs, estamos llegando a nutricionistas, estamos llegando a los restaurantes para poder incluir en todo lo que es el menú de una porción por lo menos de carne porcina para que el consumidor paraguayo vaya adquiriendo la costumbre y de incluirlo no solamente los fines de semana o en Semana Santa o a fin de año, sino incluirlo por lo menos una a dos veces a la semana en el menú cotidiano, porque de la carne de cerdo podemos hacer todo lo que hacemos de cualquier otra carne, ¿verdad?, de otra especie. Entonces, esos son los logros que hemos tenido con el, además de un manual de buenas prácticas que es nuestro manual oficial donde hemos incluido todo donde se han hecho por expertos nacionales, inclusive por un profesor de la Universidad Nacional de Asunción y que tenemos creo que ya una base para que todos podamos aprender y generar profesionales que tengan el conocimiento preciso de todo lo que es la cadena porcina. Entonces, son trabajos que se vinieron realizando, además de apoyo también a pequeños y medianos productores dentro del sector porcino y que el proyecto ProCadenas nos va a dejar un estudio en base a lo que es la organización final del sector porcino. Queremos generar un estudio donde nos digan cuál es el norte que tenemos que tomar. Ya tenemos un estudio también de mercado nacional e internacional donde nos dice qué mercados internacionales tenemos que nosotros apuntar primero y cómo haremos para llegar a los mercados más exigentes. Entonces, yo creo que el sector porcino está bastante bien organizado. Es un sector todavía, vamos a decir, no muy grande, no con muchos actores y con la ventaja que estos actores están asociados y que también están, vamos a decir, trabajando en conjunto a través de lo que es la mesa de competitividad. Entonces, si es necesario incluir algunos actores, entonces los vamos incluyendo. Si es necesario generar nuevas acciones, las vamos generando dentro de la mesa y vamos ayudando de esa manera al sector para que el sector vaya creciendo, organizado y también pueda, vamos a decir, brindar lo mejor de su producción al público en general, más todavía al nacional. Nosotros apuntamos mucho a lo que es el consumo nacional. Nosotros queremos que llegue a la mesa paraguaya lo mejor de nuestro producto y también de esa manera unificar todo lo que es la producción y llegar a los mejores mercados a nivel internacional. No estamos lejos, como se dice siempre, donde te ves de aquí a cinco años, nos vemos exportando y nos vemos entrando en la mesa de cada familia del Paraguay y formando parte del menú semanal, no del menú anual, sino del menú semanal en consumo de carne porcina. Bueno, doctora, hablamos realmente de un trabajo impresionante que han hecho todos en conjunto y me quedo con una parte muy importante, no sé si ahora tenés esos datos o te acordás de repente de esos datos del estudio de mercados principalmente, que es algo que siempre venimos hablando aquí en Pro Ganadería. ¿Qué resultados ha arrojado ese estudio que han hecho? ¿Cuáles son esos mercados a los que debe apuntar Paraguay con la carne porcina? Hablamos de la reciente apertura de Taiwán, recordemos que actualmente el ranking de compradores lo lidera Uruguay y después también de excelentes negociaciones se conquista ese mercado. Tuvimos hace casi un año ya el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia, uno de los grandes compradores también de carne, pero que disminuyó un poco unos lugares, por así decirlo, a consecuencia de todo esto. Pero teniendo en cuenta también ese panorama, doctora, ¿a qué debemos apuntar ahora? ¿Cuáles son esos mercados a los que Paraguay debe apuntar, debe mirar y debe trabajar, por sobre todo, para conquistarlos? Según el estudio, nos arrojó que primero tendríamos que centrarnos, bueno, Taiwán ya estaba, ya estaba, está Brasil también, que es nuestro vecino, está abierto, está totalmente abierto el mercado brasilero, pero tenemos que apuntar a enviar los productos al Brasil, por ejemplo, y después apuntar a lo que es toda la región del Mercosur primeramente, es lo que nos arrojó el estudio. Posterior a eso, sí, una vez que tengamos un estatus sanitario adecuado, podríamos apuntar lo que es Canadá, Estados Unidos, inclusive comunidad europea. Nosotros estamos, la comunidad europea está aproximadamente de aquí a 10 años, no tan lejos para nosotros. Hemos crecido bastante en 10 años, podemos seguir creciendo y esos son los mercados a los cuales tenemos que ir apuntando, primero a nivel regional y luego expandirnos fuera de la región. Entonces, este estudio se hizo con bastante tiempo y se hizo todos los estudios a nivel internacional para poder generar cuáles serían los principales compradores. Tenemos Bolivia, tenemos Perú, que también son países que están aquí cerca y que también tienen probabilidades de ser nuestros compradores. Entonces, estamos en tratativas. Para abrir un mercado realmente, tenemos que trabajar varios ministerios juntos. Desde ahí está la articulación, está el Ministerio de Industria y Comercio, le tenemos a la Cancillería, además de los productores, y lógico, el jugador más importante es Senaxa, que es el que nos habilita a todos los mercados, el que nos da la certificación de inocuidad y calidad y que garantiza que nuestros productos están realmente cumpliendo las normas a nivel internacional. Entonces, es la articulación de todos estos actores que hace posible que nosotros podamos ingresar a los demás mercados a nivel internacional. Doctora, también en cuanto a producción, hace unos días nada más circuló una información de que se iba a empezar a trabajar en nuestro país con cerdos en cuanto a generamiento de tocino o panceta, ¿verdad? Acá tenemos que hacer una aclaración para toda la audiencia que nos está mirando y que nos va a ver después en el canal de YouTube. En cuanto a este punto, doctora, porque todos los cerdos en realidad producen panceta, producen tocino. Entonces, explícanos bien qué es lo que se va a hacer en este momento. Lo que generalmente se hace es, dentro de toda la producción tenemos cerdos, todos los cerdos tienen tocino y panceta, eso es categórico. Dentro de la producción tenemos líneas genéticas que tienen mayor cantidad de tocino y hay que tienen menor cantidad de tocino, ¿por qué? Porque tenemos algunos cerdos de línea genética que tienen 70% de carne y probablemente 30% de grasa. Ese tipo de cerdo es el cerdo que estamos viendo en góndola, es el tipo de cerdo que se vende en los supermercados, en todos lados, ¿verdad? Entonces, vos ves una carne magra con una capa superficial de grasa que es lo que hoy se está consumiendo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es el tipo de producto que exige el consumidor hoy en día. Sin embargo, el cerdo que produce mayor cantidad de grasa puede llegar a 50, 60% de carne y 40% de grasa. Es otra línea genética. Entonces, ahí me produce mayor cantidad de panceta, tocino, que son diferentes áreas del cuerpo del cerdo y puedo aprovechar mejor ese animal. Pero igual ese animal que es tipo, vamos a decir, magro, me produce la panceta. Depende de la cantidad del tiempo que yo lo alimente y la calidad de alimento que yo le dé. Generalmente, el cerdo es un animal que es muy maleable en la producción. Entonces, depende del tipo de alimento y depende del manejo y la genética que estoy teniendo. O sea, todos los cerdos producen panceta. Quería aclarar eso, Catiusca, porque la gente me llama y me dice, yo quiero el cerdo que produce panceta y no quiero el otro cerdo. Y cosas así, hablando, no. No, todos los cerdos producen, todos. Es cuestión de alimentación genética y también del manejo, del tipo de manejo que le doy. Puedo tener un cerdo terminado en seis meses, entonces tengo un tipo de carne y puedo terminar un cerdo en más de seis meses, en siete, ocho meses, entonces genero mayor cantidad de grasa. Porque pasado el tiempo de seis meses, el animal ya no produce tanta carne, sino va produciendo mayor cantidad de grasa. Si le doy de comer más proteína que energía, que energético, carbohidratos, entonces él me produce más carne. Si le doy de comer más energético que proteico, entonces él me va a producir más grasa. Entonces, esas son las diferencias. Tiene que ver mucho con la producción y el tipo de producción que quiero tener. Además de la selección de genética específica. Excelente. Bueno, doctora, hecha entonces también esa aclaración para toda la audiencia que de repente tenía alguna duda con respecto a esta información que ha estado circulando hace algunos días con respecto a la producción de cerdos para panceta. Bueno, ya está hecha la aclaración. Todos los cerdos producen. Solamente que hay una diferencia en cuanto a la grasa o a la genética de cada uno de ellos, doctora. Sí, así mismo, Catiuca. Y también aclarar que sí hay stop de panceta. Que pueden ir a los supermercados y que no va a terminar la panceta a nivel nacional. Se tiene tanto la producción para exportación como también para el consumo nacional. Tenemos muy en cuenta todo lo que es nuestro consumo nacional para la producción. Bueno, excelente, doctora. Realmente para mí un placer recibirte el día de hoy. Y sin dudas ya te comprometo a que vamos a seguir hablando a lo largo de este año 2023 porque hay muchísimo todavía para hablar acerca del sector porcino. No va a ser la última vez. Siempre venimos trabajando de cerca tanto con los productores, con los presidentes de las distintas asociaciones y también ahora contigo, doctora. Así que bienvenida a tu casa, al canal de la producción y muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y cuando gusten.